Puebla. Una patrulla quemada y otra más volcada, fue el saldo de un intento de linchamiento a manos de pobladores del municipio poblano de Santa Rifa, Tlahuapan. Puebla. Intentó robar en vivienda. Los hechos ocurrieron en la colonia Domingo Arenas, donde los ciudadanos retuvieron a un sujeto después de intentar robar en una vivienda. Unas 100 personas se concentraron en el lugar de los hechos para empezar a golpear al sujeto señalado de cometer otros robos en meses anteriores. Minutos más tarde arribó a la policía municipal, y se llevó al individuo a los separos de la comandancia de Santa Rifa, Tlahuapan. Sacaron al sujeto de los separos. La situación se tranquilizó por unas horas, pero la población se enteró que el presunto ladrón estaba en la comandancia. Entonces tocaron las campanas para reunirse y exigirles entregaran al sujeto. Aunque elementos de la fiscalía y policía municipal trataron de calmar los ánimos de la turba, los quejosos sacaron al individuo de los separos para tratar de lincharlo. Segundos más tarde se oyeron detonaciones de arma de fuego, se desconoce de dónde provinieron, lo que permitió salvar al presunto ladrón. La población enardeció y decidió quemar una patrulla y otra más fue volcada. Los uniformados se resguardaron en la azotea de la comandancia, en tanto se tranquilizaron los ánimos. Intentos recientes el jueves pasado, un maestro de primaria estuvo a punto de ser linchado por padres de alumnos. Lo acusan de abuso sexual contra varias estudiantes. El hecho ocurrió en la primaria Niños Héroes de la Comunidad de Milpillas, cuando los padres y familiares se reunieron afuera de la escuela. Le pidieron explicaciones al maestro sobre el presunto abuso sexual hacia cinco alumnas. Los padres amagaron al sujeto y lo comenzaron a golpear hasta que varios elementos de la policía llegaron a rescatarlo. Sobre este caso, ayer viernes un juez libró la orden de aprehensión contra el maestro por indicios de que abusó sexualmente de tres niñas. ¡Suscríbete al canal!